El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo Y el Espíritu Santo Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros Perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna Señor ten piedad, Señor ten piedad Cristo ten piedad, Cristo ten piedad Señor ten piedad, Señor ten piedad Oremos, concédenos, Señor, perseverar en el fiel cumplimiento de tu voluntad Para que en nuestros días crezca en santidad y en número El pueblo dedicado a tu servicio Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo Que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo Y es Dios por los siglos de los siglos Lectura del Libro de los Números En aquellos días, desde el monte Or Se encaminaron los hebreos hacia el Mar Rojo Rodeando el territorio de Edom El pueblo se cansó de caminar Y habló contra Dios y contra Moisés ¿Por qué nos ha sacado de Egipto para morir en el desierto? No tenemos ni pan ni agua Y nos da náuseas ese pan sin sustancia El Señor envió contra el pueblo serpientes abrasadoras Que los mordían Y murieron muchos en Israel Entonces el pueblo acudió a Moisés diciendo Hemos pecado hablando contra el Señor y contra ti Reza al Señor para que aparte de nosotros las serpientes Moisés rezó al Señor por el pueblo Y el Señor le respondió Haz una serpiente abrasadora Y colócala en un estandarte Los mordidos de serpiente quedarán sanos al mirarla Moisés hizo una serpiente de bronce Y la colocó en un estandarte Cuando una serpiente mordía a alguien Este miraba a la serpiente de bronce Y salvaba la vida Palabra de Dios Te alabamos Señor Señor, escucha mi oración Que mi grito llegue hasta ti Señor, escucha mi oración Que mi grito llegue hasta ti Señor, escucha mi oración Que mi grito llegue hasta ti No me escondas tu rostro El día de la desgracia inclina tu oído hacia mí Cuando te invoco Escúchame enseguida Señor, escucha mi oración Que mi grito llegue hasta ti Los gentiles temerán tu nombre Los gentiles temerán tu nombre Los reyes del mundo tu gloria Cuando el Señor reconstruya a Sion Y aparezca en su gloria Y se vuelva a las súplicas de los indefensos Y no desprecies sus peticiones Señor, escucha mi oración Que mi grito llegue hasta ti Que de esto he escrito para la generación futura Y el pueblo que será creado Alabará al Señor Que el Señor ha mirado desde su excelso santuario Desde el cielo se ha fijado en la tierra Para escuchar los gemidos de los cautivos Y librar a los condenados a muerte Señor, escucha mi oración Que mi grito llegue hasta ti La semilla es la palabra de Dios Y el sembrador es Cristo Todo el que lo encuentra vive para siempre El Señor esté con vosotros Lectura del Santo Evangelio Según San Juan En aquel tiempo Dijo Jesús a los fariseos Yo me voy y me buscaréis Y moriréis por vuestro pecado Donde yo voy No podéis venir vosotros Y los judíos comentaban ¿Será que va a suicidarse Y por eso dice Donde yo voy No podéis venir vosotros Y él les dijo Vosotros sois de aquí abajo Yo soy de allá arriba Vosotros sois de este mundo Yo no soy de este mundo Con razón os he dicho Que moriréis en vuestros pecados Pues si no creéis que yo soy Moriréis en vuestros pecados Ellos le decían ¿Quién eres tú? Jesús les contestó Lo que os estoy diciendo Desde el principio Podría decir y condenar Muchas cosas entre vosotros Pero el que me ha enviado Es veraz Y yo comunico al mundo Lo que he aprendido de él Ellos no comprendieron Que les hablaba del Padre Entonces dijo Jesús Cuando levantéis en alto Al Hijo del Hombre Sabréis que yo soy Y que no hago nada por mi cuenta Sino que hablo Como el Padre me ha enseñado El que me envió Está conmigo No me ha dejado solo Porque yo hago siempre Lo que le agrada Cuando les exponía esto Muchos creyeron en él Palabra del Señor Le pido yo al Señor Todos los días Al comentaros las lecturas Y tratar de De esa manera Ayudaros a vivirla El acontecimiento De De la venida del Señor En cada Eucaristía Y de su obra santificadora En nosotros Pues que Que el que es el sembrador Siembre La palabra de Dios Por mi medio En vuestros corazones Y en vuestras vidas Porque siempre Siempre es una luz Y siempre es preciosa La palabra de Dios La La primera lectura de hoy Es un relato De una historia Paradójica Es una paradoja Es decir Es decir Los israelitas Morían picados por serpientes Y resulta que Que es una Una serpiente De bronce Atada en Puesta en lo alto De un De un Leño De un palo De un De una vara La que La que sirve De curación ¿No? Dice uno Que raro Que raro es esto El signo este Del recuerdo De esta historia Es lo que está detrás Del símbolo De las farmacias De la serpiente Puesta en En una cruz En realidad Y Y así Pero yo creo Que está Este relato Tan extraño De este episodio Del Camino por el desierto Del pueblo de Israel Sin embargo Se ilumina Extraordinariamente A la luz Del evangelio Y Sobre todo De la pasión Del señor Pero a la luz Del evangelio Porque todo el evangelio Está lleno De paradojas La paradoja Parece que es Como un elemento Esencial De De la vida cristiana De lo cristiano De lo humano En realidad De lo humano Y yo quisiera haceros Comprender que Lo es de lo humano Porque lo es de lo divino Paradojas Que el señor señala Y que describen Prácticamente Toda la vida humana El que quiera Conservar su vida La perderá Y el que pierda Su vida Por mí Y por el evangelio La guardará Eso es Un movimiento Totalmente paradójico No O sea Resulta que para Que para Conservar Verdaderamente La vida Hay que estar dispuesto A derrocharla A perderla Derrocharla En un sentido Muy profundo Muy hondo No A perderla Y que quien la derrocha La gana Y eso está De muchas Muchas maneras En el evangelio De De la misma manera Que cuando Jesús En el evangelio De hoy Dice que cuando Él se ha levantado A lo alto Elevado a lo alto Se refiere a la cruz Cuando Él Se ha crucificado Es cuando atraerá A todas las cosas Hacia Hacia Él No Lo mismo cuando el Señor Nos invita A Amar a los enemigos Pues es paradójico Es decir Si amáis A los que os aman Eso no tiene ningún chiste Ni ninguna gracia Lo que ese mensaje Lleva consigo O sea Lo que esa presencia Constante Y en todo De la paradoja En el testimonio Del Nuevo Testamento Lleva consigo Es que El hombre No cumple su vida Más que saliendo De sí mismo Es decir No realiza Su humanidad Verdadera Más que salida Al precio De salir de sí mismo Y eso es algo Veréis Que solo el hombre Puede hacer Son Y En cierto modo También las plantas Pero Tan pronto Empieza a hacer vida A ver vida Empieza a ver Un cierto movimiento De De salida De uno mismo De salida De las cosas Los animales Un poquito más Pero el hombre Está constituido Por esa capacidad De darse Y de salir De sí mismo Y eso es lo que Nos hace hombres Eso es lo que Nos hace únicos En la creación Y eso es lo que Nos hace Imagen de Dios Recordáis vosotros Que ayer Yo decía Que el juicio De Dios Estaba representado En la cruz Si nosotros Quisiéramos Imaginarnos A Dios Como juez Nos lo imaginamos Ciertamente Subido en un estrado Mirando desde Desde arriba A los hombres Señalando Y acusando Pues a la imagen De los jueces De este mundo A la imagen De los grandes De este mundo Por cierto La referencia A los grandes Me trae A la mente Otra de las paradojas Que el Señor Señala en el Evangelio Los grandes De este mundo Oprimen a sus súditos O dominan a sus súditos Y los poderosos De este mundo Los oprimen Que no sea así Entre vosotros Que el que quiera ser grande Se haga pequeño Que el que quiera ser el primero Que se ponga el último De nuevo Paradoja Al canto Si es que no hay No hay otro camino Y Pero yo quisiera Quiero subrayar eso Que Dios es Dios Porque sale de sí mismo Dios es Dios Porque sale de sí mismo Dios es amor Y Solo porque es amor Se revela como el Dios verdadero Pero el Dios que es amor Es un Dios Que no se reserva A sí mismo Que está siempre Como descentrado Como saliendo de sí La creación Es una salida De De Dios De sí mismo Para que haya Es un fruto De su amor A la luz De la revelación De Jesucristo Y solo a la luz De la revelación De Jesucristo Comprendemos que la creación Es obra de su amor Y no del aburrimiento De Dios O no del De la soledad De Dios Y la necesidad De buscar un juguetito Con el que jugar No La creación Es un derramarse Del amor de Dios Fuera de sí Y por eso Nosotros Toda la creación Participa en el ser de Dios Porque no No se queda Fuera de Dios Y Nosotros somos Además Imagen y semejanza Suya Es decir Como el lenguaje De San Juan Pablo II Cada uno Cada ser humano Es un tú Que Dios ha querido Y ha amado Por sí mismo ¿No? Nuestro Dios Es un Dios Descentrado Y la encarnación Es un descentramiento Todavía mayor Que el de la creación O sea Dios sale Completamente de sí mismo Se hace lo que no es Para reconducir A lo que no es Reconducir Reconducir a la creación Reconducirnos a nosotros A los hombres Y a través de nosotros A la creación entera Al corazón El corazón mismo de Dios A nuestro origen En el corazón mismo de Dios Por eso Y la pasión Es el momento más De la suprema revelación De Dios Yo os decía el otro día La cruz es cruz gloriosa Pero no porque la cruz Reciba un premio Después Sino porque en el hecho mismo De la pasión y de la cruz Dios se revela Como el más poderoso Que el pecado Y más poderoso Que la muerte Esa frase tan Tan cortante Como un cuchillo Nadie me quita la vida Yo la doy Porque quiero ¿No? Y la da porque quiere Porque nos ama Porque quiere que nosotros vivamos Y la única manera De sembrar La vida divina En nosotros Heridos Por el pecado Es justamente El compartir El mundo de pecado Con nosotros Y las consecuencias Del pecado Para dejar En esta tierra Sembrado El espíritu de Dios Y poder abrirnos De nuevo El camino Hacia nuestra patria Hasta el cielo Hasta el padre Solo eso Ya es bastante Habría mucho que decir Acerca de Cuando Jesús dice Sabréis que yo soy Porque ese yo soy Para cualquier Judío Acostumbrado A la escucha De las escrituras Es una manera De confesar De decir Que él es Dios Sin decirlo Pero diciéndolo Pero eso Que Dios se revela Y revela su grandeza Y revela su poder Sobre todo En la capacidad De vaciarse De sí mismo Para llenarnos A nosotros Hace que también Nosotros comprendamos Porque nuestra vida Es paradójica Porque nosotros Para ser nosotros Tenemos que salir De nosotros Y solo saliendo De nosotros Somos Verdaderamente Lo que somos Que es Imagen Y semejanza Del Dios vivo A la hora De adorar la cruz Acordarse de esto Es un Es tomar conciencia O asomarnos Así a la superficie Más exterior Si queréis Pero es asomarnos Al verdadero misterio Que celebramos En la semana santa A Dios Padre Por Jesucristo Levantado en la cruz Dirigimos Llenos de confianza Nuestras súplicas Por el Papa Francisco Para que nuestro Señor Jesucristo Lo ilumine Y bendiga En su labor pastoral Y así Pueda seguir guiando Al pueblo de Dios Roguemos al Señor Te rogamos Óyenos Por nuestro Obispo Javier Sacerdotes Y diáconos De nuestra diócesis Para que nuestro Señor Jesucristo Los bendiga E ilumine En su labor pastoral Y puedan Cumplir Humildemente Y fielmente La misión Que les ha sido Encomendada Roguemos al Señor Te rogamos Óyenos Para que Dios Haga de la iglesia Que ha brotado Del costado De Cristo Muerto en la cruz Instrumento De sanación Para todos Los hombres Roguemos Al Señor Te rogamos Óyenos Para que consuele Para que consuele a los que sufren Y suscite en todos los cristianos Una efectiva caridad Y entrega al prójimo necesitado Roguemos al Señor Te rogamos Óyenos Para que conforte a los abatidos Con la fuerza del misterio de la cruz Roguemos al Señor Te rogamos Óyenos Para que perdone a los que nos reconocemos pecadores Y nos dé un espíritu de sincera conversión Roguemos al Señor Te rogamos Óyenos Señor Te pedimos que esta pandemia que estamos padeciendo Pueda controlarse pronto Que los afectados recuperen la salud Acoge a las personas que han fallecido Conforta a las familias Sostén y protege al personal sanitario Que la combate E inspire y bendice A los que trabajan por controlarla Roguemos al Señor Te rogamos Óyenos Señor Dios Escucha nuestras súplicas Y lleguen hasta ti Los gritos De los que confiamos En tu poder Y en tu misericordia Por Jesucristo Nuestro Señor Bendito seas Señor Dios del Universo Por este pan Fruto de la tierra Y del trabajo del hombre Que recibimos De tu generosidad Y ahora Te presentamos Él será para nosotros Pan de vida Bendito seas Señor Dios del Universo Por este vino Fruto de la vid Y del trabajo del hombre Que recibimos De tu generosidad Y ahora Te presentamos Él será para nosotros Bebida de salvación Orad hermanos Para que este sacrificio Mío y vuestro Sea agradable a Dios Padre Todopoderoso Te ofrecemos Señor El sacrificio de reconciliación Para que con pasivo Perdones nuestros delitos Y guíes tú mismo Nuestros corazones vacilantes Por Jesucristo Nuestro Señor El Señor Este con vosotros Levantemos el corazón Demos gracias Al Señor Nuestro Dios En verdad Es justo Y necesario Es nuestro deber Y salvación Darte gracias Siempre Y en todo lugar Señor Padre Santo Dios Todopoderoso Y Eterno Porque la pasión salvadora De tu Hijo En la pasión salvadora De tu Hijo El Universo Aprende a proclamar Tu grandeza Y por la fuerza Inefable De la Cruz Se hace patente El juicio del mundo Y el poder Del crucificado Por eso Señor Nosotros Llenos de alegría Te aclamamos Con los ángeles Y con todos los santos Diciendo Santo 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 es el Señor Dios del Universo Llenos están El cielo Y la tierra De tu gloria Hosanna en el cielo Bendito Bendito El que viene En nombre Del Señor Hosanna En el cielo Santo eres en verdad Señor Fuente de toda santidad Por eso Te pedimos Que santifiques Estos dones Con la efusión De tu Espíritu De manera De manera Que se conviertan Para nosotros En el cuerpo Y la sangre De Jesucristo Nuestro Señor El cual Cuando iba a ser Entregado a su pasión Voluntariamente Aceptada Tomó pan Dándote gracias Lo partió Y lo dio A sus discípulos Diciendo Tomad Y comed Todos de él Porque esto Es mi cuerpo Que será entregado Por vosotros Del mismo modo Acabada la cena Tomó el cáliz Y dándote gracias De nuevo Lo pasó A sus discípulos Diciendo Tomad Y bebed Todos de él Porque este es El cáliz De mi sangre Sangre De la alianza Nueva y eterna Que será derramada Por vosotros Y por muchos Para el perdón De los pecados Haced esto En conmemoración Mía Este es el sacramento De nuestra fe Así pues Padre Al celebrar Ahora el memorial De la muerte Y resurrección De tu hijo Te ofrecemos El pan de vida Y el cáliz De salvación Y te damos Gracias Porque nos haces Dignos De servirte En tu presencia Te pedimos Humildemente Que el Espíritu Santo Congregue en la unidad A cuantos participamos Del cuerpo Y la sangre De Cristo Acuérdate Señor De tu iglesia Extendida por toda la tierra Y con el Papa Francisco Conmigo indigno Siervo tuyo Y todos los pastores Que cuidan De tu pueblo Llévala a su perfección Por la caridad Acuérdate también De nuestros hermanos Que durmieron En la esperanza De la resurrección Y de todos los que han muerto Y de todos los que han muerto En tu misericordia Admítelos a contemplar La luz de tu rostro Ten misericordia De todos nosotros Y así con María La Virgen Madre de Dios Su esposo San José Los apóstoles Y cuantos vivieron En tu amistad A través de los tiempos Merezcamos por tu hijo Jesucristo Compartir la vida eterna Y cantar Tus alabanzas Por Cristo Con él y en él A ti Dios Padre Omnipotente En la unidad Del Espíritu Santo Todo honor Y toda gloria Por los siglos De los siglos Fieles A la recomendación Del Salvador Y siguiendo su divina enseñanza Nos atrevemos a decir Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan De cada día Perdona Nuestras ofensas Como también Nosotros Perdonamos A los que nos ofenden No nos dejes Caer en la tentación Y líbranos Del mal Líbranos De todos los males Señor Y concédenos La paz En nuestros días Para que ayudados Por tu misericordia Vivamos siempre Libres de pecado Y protegidos De toda perturbación Mientras esperamos La venida gloriosa De nuestro Salvador Señor Jesucristo Señor Jesucristo Que dijiste a tus apóstoles La paz os dejo Mi paz os doy No tengas en cuenta Nuestros pecados Sino la fe de tu iglesia Y conforme a tu palabra Concédele La paz y la unidad Tú que vives y reinas Por los siglos De los siglos Que la paz del Señor Este siempre Con todos vosotros Nos damos la paz Como nos es posible Darnosla En nuestro tiempo Cordero de Dios Que quitas el pecado Del mundo Ten piedad De nosotros Cordero de Dios Que quitas El pecado Del mundo Ten piedad De nosotros De nosotros Cordero de Dios Que quitas El pecado Del mundo Este es el Cordero Este es el Cordero de Dios Que quita el pecado Del mundo Dichosos los invitados Al banquete De bodas del Cordero Señor No soy digno De que entres En mi casa Pero una palabra Tuya Bastará para sanarme Victoria Tú reinarás Oh cruz Tú nos salvarás El verbo En ti clavado Muriendo Nos rescató De ti Madero Santo Nos viene La redención Victoria Tú reinarás Oh cruz Tú nos salvarás Tú nos salvarás Extiende Por el mundo Tu reino De salvación Oh cruz Fecunda fuente Fecunda fuente De vida De vida Y bendición Y bendición Victoria Tú reinarás Tú reinarás Oh cruz Tú nos salvarás Impere Impere Sobre el odio Tu reino De caridad Alcancen Las naciones El gozo El gozo De la unidad De la unidad Tú reinarás Tú reinarás Oh cruz Tú nos salvarás Oremos Concédenos Concédenos Dios Todopoderoso Que participando asiduamente en tus sacramentos Merezcamos alcanzar los dones del cielo Por Jesucristo nuestro Señor El Señor esté con vosotros Oh Dios Oh Dios que prefieres compadecerte De quienes confían en ti Antes que enojarte Concede a tus fieles Llorar justamente Los pecados cometidos Y merecer así La gracia De tu consuelo Por Jesucristo Nuestro Señor Y la bendición De Dios Todopoderoso Padre Hijo Y Espíritu Santo Descienda sobre todos vosotros Y os acompañe siempre Ave Regina Txelorum Ave Domina Angelorum Salve Radic Salve Porta Exquamundo Lux Exhorta Caude Virgo Gloriosa Super Omne Especiosa Bale Obalde Decora Et Tronobis Cristum Ex Hora Que el Señor Llene vuestros corazones Y vuestro día entero Podéis ir en paz No se olviden De darle like al video Si es su primera vez Suscribirse Y compartirlo Paz Y bien Y también Muy bien X chodzi eme